¡Bienvenidos a Adrián Marcelo Tostado! Hoy le diremos sus verdades a este pelmazo, como nunca nadie lo había hecho. El conductor más irreverente de la televisión tendrá el aguante para no caer en llanto en Televisión Nacional para dirigir esta masacre. ¡Iván Femad, la mole! ¿Cómo están? ¿Cómo están? Bienvenidos a Desveil... Ah, no, no, perdón, me equivoqué, me equivoqué. ¡No, bienvenidos! Adrián Marcelo Toast, Adrián Marcelo Tostado, que pues no, no, es casi lo mismo, siempre lo vemos así. Hoy quédense con nosotros porque va a estar muy bueno este roast, este toast con Adrián Marcelo. Ahora sí va a sentir, Adrián Marcelo, qué es lo que le digan las cosas directas, pero con cura, ¿no? Con despapaya. Y tenemos gente experta en esto, gente que sabe de rostear, de rostizar, de madrear, como dicen vulgarmente, y quiero ir presentando uno por uno. Tendremos hoy a Meme Sainz, tiktokero. ¡Ea! ¡Aplausos, por favor! Meme Sainz, tiktokero. ¡Qué chingón ser tiktokero! De la vieja escuela, pero muy vieja escuela, el papirri que está con nosotros. Decidió. Nadie le dijo qué iba a hacer. Lo metieron. Lo metieron y no sabe a qué fregado se metió, pero bueno. También, compañeros, excompañera mía de radio, mi comadre está también... Iba a decir cachocatú, no, no, no. ¡Alma Blanco! Que va a estar con nosotros también, comediante Alba Blanco. Mi amigo, que ya nos hemos rosteado, sino que nos hemos dado nuestros cocolazos. Estamos ahí también en la Diablo Squad, y hemos hecho algunos shows juntos. Mi compadre, Tavo Morales. ¡Venga! Y las mujeres que están con todo también, una excelente comediante, y obviamente también fue parte compañera ahí de la Diablo Squad, pero bueno. Eso fue otra cosa, nos lo platicamos. Es otra historia, pero es una excelente amiga. ¡Anna también! Yo ya no lo reconozco, porque yo lo conocí cuando estaba como yo, pero ahora ya es todo un chico fitness. Ahí está, sí, cachocatú, que está con nosotros, comediante. Y no podemos dejarlo a mero atrás, porque es muy importante también, un gran amigo, un gran compañero. Daniel Migraña, aparte de... Adrián Marcelo presenta. Y dicen, dicen por ahí, que es el amo del caos, pero yo digo que no son los mismos. Mucha gente dice que son las mismas personas, pero yo digo que no, no tienen la misma adrenalina. Pero bueno, señores, el día... Bueno, en esta noche vamos a rostear a uno que, bueno, mucha gente lo ama, pero también mucha gente lo quiere. ¿Quién es Adrián Marcelo? Vamos a verlo. Es uno de los conductores más populares, queridos, controversiales y criticados en México. Dicen que estudió licenciatura en psicología y hasta hizo una maestría, que mide 1,92 y pesa 82 kilogramos. Pero, ¿quién es Adrián Marcelo? Adrián Marcelo apareció en el Ojo Público cuando participó en el reality show mitad y mitad en el 2014. Algún talento le vieron porque ese mismo año participó en los programas Acábatelo, Viva la Vi y Poncho en Domingo. En el 2016 se convirtió en conductor de Es En Serio, un programa excepcional de entrevistas. En radio y medios digitales siempre da de qué hablar, ya sea por sus cápsulas de turismo urbano o radar o debido a sus comentarios en transmisiones de fútbol. En el 2020 le otorgaron la confianza para conducir su propio programa. Adrián Marcelo presenta donde cada miércoles encuentra la manera de sorprendernos. Adrián Marcelo es un joven extrovertido, sencillo, cuya forma directa de hablarlo ha mantenido en ascenso. Amante del tenis, de las películas y de la comida china, es un hombre que define a su papá como su mejor amigo. Con nosotros, Adrián Marcelo. Buenas noches. Amigos, Iván Femás la Mole. ¿Amigo? Y a toda la audiencia, ¿cómo le va? Adrián Marcelo, toma asiento. Me encantaría saludarlos. Hoy ya te está diciendo papi, Ricky, do you eat it en inglés. Sí, sí, sí. Adrián Marcelo, ¿alguna vez te han rosteado? ¿Alguna vez te han aventado mierda a varias personas al mismo tiempo? Ya sabemos que todo mundo, pero ¿ya directamente? No, nunca me han rosteado ni creo ser digno de un roast, pero tenemos un programa que lleva a mi nombre y podemos hacer lo que se nos antoje, Iván. Entonces, decidimos hacer esto. La frase de Adrián Marcelo, dime algo que no me hagan. Dime algo nuevo, es correcto. Gracias por animarte a ser tú el host de este roast. Vamos a ver qué podemos hacer, señores, y vamos a divertirnos un ratito con Adrián Marcelo. Y vete preparando, carnal. No soy digno de que entren aquí en mi casa, pero un chiste suyo bastará para sanar. ¡Ah, muy bien! Pues te presento a Adrián Marcelo. Tenemos hoy, mira, empezamos con el amo del caos, Daniel Migraña. ¡Ay, me pasa! Daniel Migraña, Adrián, fíjate que Adrián, Daniel Migraña me encanta porque me gustan sus personajes, me gusta todo lo que hace en Adrián Marcelo presenta. Y yo decía, ¿qué fregón es Daniel Migraña cuando salió con Sick Boy y lo aventó en una mesa? Sí, sí, sí. Y cayó de espalda, dije, es profesional. Después me dijeron que era un doble, güey. Me di cuenta que tu doble era mucho más gracioso y mucho mejor que tú, güey. Y él no salió ni su cara ni nada, carnal, pero le estás echando muchas ganas, carnal. Cacho Cantú, delgadísimo. Vean cómo una persona cuando se propone, antes tenía el culo del tamaño de un bote de basura del Parque España, pero ahora Cacho Cantú ya es delgado, ya es fitness, ya puede criticar a los gordos. Cacho Cantú, lo único que creo que usted es que ahorita Delgado no me da risa. Y Gordo tampoco me dio risa. Pero ahí está Cacho Cantú que va a estar tirando su desmadre. Ana, Ana Tamés, mucha gente, yo cuando la tenía compañera en la Diablo Squad, la verdad, los hombres la aman, es una niña muy guapa, pero dicen que sus shows son igual que su brasier, no tienen, nunca hay nada. mi compadre Tavo Morales, Tavo Morales, si es Morales, siempre te confundo con un productor de aquí, Morante, siempre le etiqueto a él. Tavo Morales, que mi compadre es un excelente comediante, no le fue muy bien en TikTok, ni en Facebook, ni en Twitter, ni en Twitter, güey. Güey, sube tus programas y mejora Fotolog, güey. mi compadre Alma Blanco, ¿cómo la quiero? Cuando entró a D99 la arropé, digo, nunca me la pasé de la cena, pero yo siempre he dicho que Alma Blanco es la Benjamin Borden de la radio, porque empezó en Dinary Nine, se fue a digital y creo que ahorita está haciendo, no, usted está en Radio Nuevo León, o sea, va para atrás, va a terminar en un bote en Tampico, transmitiendo, pero es excelente, me encanta verla comer tacos, mi compadre Meme Sainz, a la vera, no sé qué decirte, güey. Tiene TikTok, tiene TikTok, Meme Sainz, tiene TikTok, o sea que, está chido, caro, me gusta lo que estás haciendo, al rato que ya tengas más y vera, ya nos puedes reír la madre a todos, pero, muy bien, échale chingazos, papirri, papirri, un beso, papirri, papirri, papirri es la domada, papirri, y de hecho traigo una, una que me dijeron muy buena, el papirri, dicen que, dicen que papirri, mientras sea nueva, güey, no sea la misma, no, papirri es el hombre de los homenajes eternos, porque trae una placa siempre en su cabeza, correcto, eso me la ve, eso después digo, quién me la ve, no, pero bueno, explica, explica ese chiste, no, porque es que papirri le pusieron un chingazo una vez, le habría, le pusieron una placa, dice que siempre trae homenaje en la cabeza, que trae una placa, pero bueno, ya no me tenías que implicar, y mi compadre, el Marcelo, que hoy va a estar rosteándose, el Marcelo, que yo siempre he dicho que el Marcelo, no ocupa lavarse los dientes con hilo dental, porque siempre tiene pelos públicos de productores de aquí, de multimedios, pero bueno, vamos a empezar señores, y primero, Ana Tamés está aquí con nosotros, venga, estando pera, alivianada, streamer, siempre encuentra la manera de hacerte sonreír, con nosotros, Ana Tamés, muchas gracias, muchas gracias, muy amables, gracias a las señoras, que nos permiten entrar en su casa, siempre quise decir eso, muy bien, vamos a empezar, esto es un roast, pero es multimedios, entonces es tostado, ¿verdad? Es tostado, yo la verdad no sé qué estoy haciendo aquí, no tengo la menor idea, o sea, yo no sé si esto en realidad es un roast, o es saber quién le mide menos el pito, güey, la verdad, qué tan mosqueado ha de estar el cotorreo de Adrián Marcelo, güey, que invitaron al papirri, o sea, la neta, la neta, la neta, güey, te quiero mucho, mi clítoris es más largo que la carrera del papirri, de hecho, está la mole aquí, la mole que se ve muy bien en su traje de señor que secuestra gente, el don señor, las nalgas de la mole son tan planas que las han confundido con mis chichis, de que Anita, se filtró tu pack, güey, son las nalgas de la mole, las nalgas de la mole, o sea, es un ano y dos piernas, es todo lo que hay, Daniel Migraña, presente, Daniel Migraña es la respuesta a la pregunta, ¿cómo sería Gerardo López Moya si no hubieran cancelado Taller Abierto? ¡Ay, Dios! TQM, TQM también, Taller Abierto, este, Alma Blanco, ¡eh! ¡Esa! Alma Blanco es mi hermana gemela, siempre nos dicen que somos hermanas, que somos gemelas y así todo, es el alma de los tacos, Alma es una experta en los cortes de carne y más si tienen menos de 21 años de edad. ¡Oh! ¡Oh! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios mío! ¿Quién más? Espérenme. ¿Quién me falta? No los conoce a todos. ¡Meme Science! ¿Qué empezar a decir de Meme Science? La neta, porque no sé nada, no sé, está bien difícil, busqué a Meme Science en Google, me salió hasta la tercera página, cabrón, no mames, sí estuvo bien complicado, pero te va a ir muy bien, yo la neta estoy de la verdura en TikTok, entonces estoy segura que para ti hay un camino, hay un camino por ahí. Tavo Morales. ¡Oh! ¡Órala! Te quiero mucho, ¿sabes? Tavo Morales siempre ha sido una inspiración para mí de qué no hacer en la vida, de cómo cagarla en la vida, ¿verdad? Pero todo bien, todo en orden, muchas gracias. ¡Cacho Cantú! ¡Cacho Cantú! Me encanta, es de mis mejores amigos y lo estuvo muchísimo y por favor ya, o sea, es que te voy a ayudar, ¿ok? ¿A quién se la tiene que chupar Cacho para que le den un programa aquí? ¿A quién? ¡Hagan fila! ¡Es la prostituta de Multimedios! En todos los programas está y en ninguno lo dejan. Desgraciadísimos, ¿cómo se atreven? Me ofenden a mí, desgraciados. Pero bueno, el hombre de la noche. ¡Hola! ¡El hombre de la noche! Adrián Marcelo. Adrián Marcelo, Adrián Marcelo le dice la incontinencia femenina porque nada más moja los calzones de las viejitas. Y lo sabe, ¿verdad? Muchas señoras. Adrián Marcelo se parece mucho a Laura Zapata porque cada vez que le mencionan a Thalía se le para y se le sale. Estuvo chido, ¿verdad? Adrián Marcelo es un tipo muy listo, es un emprendedor. Es un emprendedor, es un emprendedor 360 porque te vende cosas para marihuanos, pizza para el monchis y te le basura para que te quedes dormido. ¡No! Culpable, culpable. ¡Ay, Dios mío! La neta, Adrián, no sé por qué quisiste hacerte un roast con tu programa es más que suficiente para el sufrimiento, hijo. De veras, nada más a ti se te ocurre. Adrián Marcelo, mira su carita. Mira su carita. Tiene cara de probida, tiene cara de panista, ¿verdad? Pero en lugar de ser un feto ingeniero es un aborto con maestría, güey. ¡Oh! ¡Eh, eh, eh! ¡Ya! ¿Qué fue eso? Al final, la lista, por favor. Todavía atrás, atrás, atrás. Todavía. ¡Que se lo acabe! No, superen eso, eh. ¡Mire con todo! Dios de mi vida. Yo sé, yo no sé, la verdad, si Adrián Marcelo sea un símbolo sexual, pero lo único que sé es que a muchas mujeres les encantaría sentarse en tu cara, Adrián, para dejar de verla. ¡Oh! 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 Creo que ya es todo. ¡Ya es todo! ¡Ya, ya, ya! ¡Aplausos! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Párale! ¡Aplausos! ¡Pará también! ¡Eso! ¡No, no! ¡Aplausos! ¡Oye, qué! ¡No! ¡Fuerta al lado! ¡Fuerta al lado! ¡Pásele, por favor! ¡Asetarse! ¡Oye, hermano! ¡Dejó la vara muy alta! ¡Ana Tamés, que sabemos que sabe, sabe rostear, eh. Pero viene una persona que es de miedo, eh. Es de miedo. Alguna vez hasta asesorías le tomé, eh, para rostear. Así que, hay que aguantarnos. Señores, el señor Cacho Cantú está con nosotros. ¡Ah, no, no, no! Comediante, aventurero y gran embajador de la comunidad LGBT. Con nosotros, Cacho Cantú. ¡Aplausos! Muchas gracias, Molé, este, que como su programa no tiene éxito, lo tienen que invitar a otros, ¿no? Este... Pues, de mí podrán decir lo que quieran, que adelgacé por drogas o por sidoso, pero mínimo me preparo para sin otros comediantes ser exitoso. ¡Oh! ¡Molé! ¡Venga! ¿Te escribí un poema? A ver. ¡Ay, güey! Te digo, ya te dije que este va a decir, está cabrón. La mole es un ser muy creativo y divertido. De su familia se expresa con mucho cariño. Sabemos que por su peso camina muy lento. Te hace falta bajar unos kilos y subirlos de talento. ¡Oh! ¡Venga! Los chistes, los chistes de la mole son más malos que en las pompis tener una espinilla. Y no te preocupes, yo no te voy a decir que eres la sombra de Franco Escamilla. ¡Oh! Que gracias a él hasta en Estados Unidos fuiste y le abriste. Pero hoy lo que me intriga es, si no fui yo, ¿quién te escribió los chistes? ¡Oh! 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 ¡Hala con todo! ¡Hala con todo! ¡Deténganlo! ¡Deténganlo! Yo no traigo nada. También podrán decir de mí que en el escenario no soy chistoso, pero mi carrera va en ascenso y no la olvidé en un pozo. ¡Papirri! ¡Ay, juezú! Ya casi no sabemos nada del papirri porque su personaje no le pega, su comedia no le pega, pero a lo que sí le pega es a las de harina porque ya está bien gordito el compadre. ¡Ay, juez! ¡Eso sí! ¡Es un hombre y a su vieja! ¡Es un hombre y a su vieja! No, no se trata de eso. Podrán decir... ¡Tú relájate, Adrián! ¡No, no, no! ¡Ahí vienes! ¡Ahí vienes! ¡No te preocupes! Podrán decir de mí también que soy gay y mariposón, pero no necesito tacos para que mi personalidad tenga sazón. ¡Alma Blanco! ¡Vámonos! Mejor conocida como el alma de los tacos. Tiene videos tan virales que ya hasta Agatel no recomienda usar cubre-ojos para no verlos. Se dirá también que soy muy torpe y que no te armo ni un lego, pero pues yo le sigo fregando y no jugando videojuegos. ¡Anna Tamés! ¡Bien! Tiene una perrita llamada Roma que si le agregas una B sería broma. Si le agregas una B también a su nombre sonaría como Banana Tamés. Y si le agregamos una B a tus copas... ¡Ah! ¡Sí quiero! ¡Bien ahí! 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 A veces me comentan que hago chistes clasistas, pero mínimo no subo videos que de pena dan risa. ¡Meme Sainz! ¡No! ¡Meme Sainz es tan desconocido que no lo dejaban entrar al canal! Pero no se preocupen, yo les digo quién es Meme Sainz. A Meme Sainz le gusta tanto el baloncesto que si fuera su hermana haría un incesto. ¡Oh! A Meme Sainz le urge ser famoso aunque se quede sin familia porque a todos les da oso. ¡Ok! A Meme Sainz lo conocen en TikTok por hacer doblaje de los videos que Slovotsky ya hizo en vain. ¡Oh! 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 Como ya dijeron estaba gordo y ahora parezco de la realeza. ¡Uy! No sé qué se sentirá tener un trabajo sin un sueldo sobre la mesa. Daniel Migraña. ¡Ay, no! ¡Ay, qué bonito! ¡Qué hermoso! Daniel Migraña es lo que me da cuando te veo a cuadro. Con razón tienes tantos que ir. ¡Tenía algo! Yo antes luchaba y marchaba por la adopción homoparental hasta que vi que a este cebo lo querían dos mujeres. ¡Oh! Así que a sus haters les doy más ideas. En vez de mandarlo a chingar a su madre, mándenlo a fregar a sus madres por dos. También dirán que antes yo tenía un trasero grande y jugoso. ¡Uy! Pero mínimo en TikTok no voy a hueloso. ¡Oh! ¡Tavo Morales! Los boletos de sus shows los puedes encontrar en Moraleando. Pero si quieres encontrar algo de calidad, mejor vete Moraleando. Los chistes de Gustavo son como enfermedad de transmisión sexual. Solo él sabe de qué se tratan. ¡Oh! ¡Oh, Dios! Y la verdad no sabía si en este road, en este toast me iban a decir algo de que le gané a Manuna. ¿Sí saben quién es? Sí. Alguien que tiene talento y está en Netflix, no en el Canal 6. ¡Adrián Marcelo! ¡Adiós! Buenas noches, cacho. Buenas noches. ¿Cómo estás, mi amor? Encantado con tu comedia. Estás haciendo justamente lo que esperábamos. Muy bien. Yo estoy esperando a sentarme en tu cara también. Pronto, pronto. Cuando escuché el nombre de este evento tostado, pensé en cómo pedir mi sándwich. Lástima que Adrián solo está tostado y no llega a los 15 centímetros. ¡Oh! Cuando veo que los programas de Adrián Marcelo siguen al aire, pienso, ¿es en serio? ¡Ah! ¡Eres grande, cacho! Los chistes de Adrián Marcelo son como las nalgas de Quique Mayagoytea. No están tan cagados. Y también las redes de Adrián Marcelo son como las nalgas de Quique Mayagoytea. Están inflados de followers falsos. ¡Oh! ¡Oh, por Dios! Me gusta pedirle consejos a Adrián porque él es muy positivo. como chabana en COVID. Pero... ¡Estos! ¡Estos! ¡Hay que aguantar! ¡Hay que aguantar! Pero Adrián es tan positivo que tiene que pedir orina limpia en Amazon. ¡Ea! 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 Mujer, luna bella y Adrián Marcelo. No se acostó con ella, pero sí con cualquiera que ande en celo. ¡Oh! 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 Adrián Marcelo es como Carmen Campuzano. No dan risa si no están buenos y sanos. ¡Oh! 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 no sé qué hace con este güey ha de tener chida la pilinga. Adrián Marcelo presenta de todo menos contenido de calidad. ¡Muchas gracias! ¡Yo soy Cacho Cantú! ¡Aplauso para Cacho Cantú! ¡Está frío! ¡Es que apenas estamos empezando con Adrián Marcelo Toast, señores! ¡Ya no juego! ¡Ya no juego! ¡Es un piche de celular! ¡No juego! ¡Ya no juego! ¡No juego! ¡O toast! ¡O rosteado como quieran! ¡Apenas empezamos! ¡Vamos un corte y regresamos! ¡No te vayas porque seguimos con Adrián Marcelo Toastado! Muy buenos para los insultos, pero ¿aguantarán que se las regresen? ¡Ya volvemos!